En nuestras maletas, no solamente llevamos nuestra ropa. Con mucha nostalgia, pero llenos de sueños y esperanzas, así viajan estos compatriotas. Adán vuela por segunda vez a la Nación del Norte. Dice que su primera experiencia fue muy productiva y ahora tiene las mismas expectativas. Poder invertir para seguir manteniendo a mi familia. Nos podemos beneficiar de muchas cosas para proyectarse o cumplir algunas metas. José Granados es otro de los beneficiados de este segundo grupo de 60 salvadoreños. Es su primera vez y agradece esta oportunidad de mejorar su condición económica. Sí, es de una gran bendición. Es bien importante esta oportunidad que tal vez algunos no la pueden tener. El ministro Rolando Castro dijo que también verificarán las condiciones laborales de este grupo que estará durante seis meses. Ustedes son la punta del iceberg de nuestro segundo contingente. Estamos totalmente contentos y felices porque el plan de migración laboral en El Salvador es una realidad. Quien también estuvo en el evento es la embajadora de los salvadoreños en los Estados Unidos. Este miércoles también partió para asumir su nuevo cargo y no desaprovechó la oportunidad para despedir a este contingente y prometió trabajar por nuevos espacios laborales. Tenemos ahorita ya un determinado número de visas, pero queremos solicitar más. Y que luchan por su familia para salir adelante. Qatar y Canadá son los próximos objetivos del gobierno del presidente Nayib Bukele para abrir mayores oportunidades laborales a los salvadoreños. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador.